La victoria es de Dios. La reflexión que tenemos el día de hoy desde el libro de Josué. Mis hermanos, como hemos resaltado en clases anteriores, era muy importante el libro de Josué en medio de la revelación progresiva porque Dios estaría mostrando a partir del libro de Josué que Dios cumple sus promesas. Dios le había dicho a Abraham que le iba a entregar la tierra prometida. Eso lo hemos visto ampliamente y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Y para la revelación que se le está dando al pueblo de Dios, tiene que quedar escrito, tiene que quedar claro que lo que cientos de años atrás le prometió Dios a Abraham llegaría un momento en su cumplimiento. Y estamos hablando de que precisamente en el tiempo de Josué, la tierra prometida, la tierra de Canaán, le es entregada. Es impresionante la forma en que Dios le habla a Abraham. Ya hemos meditado en esto de manera amplia, hemos meditado de manera amplia en el hecho de que mucho tiempo atrás el Señor le ha prometido precisamente a Abraham, le ha prometido precisamente a Abraham que le va a entregar la tierra. Pero cuando se lo promete, le dice que él no va a entregársela todavía, porque aún no ha llegado al colmo la maldad de los habitantes de Canaán. Y luego de la promesa pasan cientos de años. O sea, yo quiero que ustedes reflexionen en el hecho que las promesas se le hacen a Abraham, promesas que creen Isaac y Jacob. Cada uno de ellos, ustedes pueden ver en las escrituras cuánto tiempo vivió. Y luego, a partir de la muerte de José en Egipto, pasan cuatrocientos años. La Biblia nos habla de cuatrocientos treinta años, que fue el tiempo en el que vivió Israel, los hebreos en Egipto. Entonces, es impresionante todo el tiempo que sucedió, que pasó entre la promesa y el cumplimiento de ella. Alguien puede decir, Dios demora sus promesas, pero yo podría citarles lo que dice el apóstol Pedro. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense, pasaron casi, podemos decir, entre Abraham, Isaac y Jacob, podemos sumar ciento veinte años, más lo que vivieron ellos en Egipto. Estamos hablando de casi seiscientos años desde la promesa hasta su cumplimiento. Dios teniendo paciencia, pero el pueblo que habitaba en Canaán, antes que volverse de sus malas prácticas y de su paganismo, cada vez su maldad llegaba a cúspides más altas, al punto de que la escritura dice que la tierra misma vomitó a sus moradores. Es en ese orden de ideas que estamos viendo en qué momento Dios entrega a la tierra después de mucho tiempo de haberla prometido. Claro que Dios no se demora en sus promesas, sino que hay un tiempo para las promesas de Dios. Y eso nosotros lo debemos tener claro. Ahora, este discurso y esta clase estaría rayando un poco en el en el en el en el mensaje que muchas veces sean muchos púlpitos, pero estamos apuntando esta clase y esta reflexión bíblica en particular a asuntos de salvación. Dios ha prometido salvar y nosotros debemos tener claridad en esto. Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse y como él ha dicho, hará. Ese es el brillo del libro de Josué. El libro de Josué es el tiempo donde Dios cumple sus promesas, porque Dios no miente y Dios lo que ha dicho lo cumple. Por esa razón vemos a un Josué repartiendo efectivamente la tierra. Vemos a un José, a un Josué venciendo a los cananeos. Y eso de vencer a los cananeos se los voy a explicar de una manera impresionante como lo de relata la escritura. Ya hemos visto de manera general todo el libro. La reflexión final del día de hoy tiene la razón de ser por una sencilla motivación. Y es la motivación de entender que la salvación viene de Dios. Por un lado Dios promete, por otro lado Dios cumple, pero aquí es donde tenemos que hacer una reflexión impresionante, mis hermanos. Nosotros ya hemos pasado y estas son las ventajas de hacer un estudio bíblico como lo hemos venido haciendo. Hay formas de hacer estudios y hay formas de abordar la escritura. Algunos abordan la escritura de forma temática. Otros abordamos cada ocho días, los días domingos desde el cúlpito, desde predicaciones expositivas. Donde vemos todo el pasaje, donde vemos todo el texto, donde en orden desde el capítulo uno hasta el capítulo final de un libro lo estudiamos. Pues de igual manera lo estamos haciendo hoy, desde este escenario, el día jueves, con la teología bíblica. Porque eso es lo que estudiamos nosotros en el día jueves, teología bíblica. Y vemos cómo hay un hilo conductor que une todas las escrituras. Ayer en clase yo les hacía una pregunta a los estudiantes de teología sistemática. Les decía, ¿cuántos de ustedes por muchos años vieron la Biblia como una serie de historias desconectadas que no tenían que ver una con la otra? Sino sencillamente era una serie de historias, de collage, que como que era difícil asociarlos entre sí. Y muchos levantaron la mano, muchos dijeron, yo creo que todos, si no estoy mal, creo que todos levantaban la mano diciendo, sí, no había una asociación. No nos pasaba solamente esto a nosotros. Le pasó al apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo se cree que al estudiar a los pies de Gamaliel era un erudito del Antiguo Testamento. Pero era un erudito del Antiguo Testamento todavía con un velo en sus ojos que no le permitía ver en el Antiguo Testamento a Cristo. Al punto que lo veía como un enemigo, como un engañador, como un farsante. Y a sus discípulos como unos rebeldes que había que encarcelar o eliminar. Esto es impresionante lo que está sucediendo, porque luego de que nace de nuevo el apóstol Pablo y le brilla a Cristo, él empieza a ver en todo el Antiguo Testamento como el Antiguo Testamento le grita a su lector que Cristo viene. Y eso es lo impresionante, mis hermanos. De eso queremos apuntar con la clase del día de hoy. Queremos ver en medio de esto que estamos hablando, del cumplimiento de las promesas, de que Dios no miente y que Dios hace lo que el hombre no puede hacer apuntando a términos de salvación. Y bueno, ¿cómo introducimos esto de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios? Bueno, mis hermanos, yo quiero que reflexionemos en algo. La tierra prometida está enfrente. Estamos hablando de que han pasado casi 600 años desde la promesa. Están a 40 años de entrar a la tierra prometida. Y 12 espías van a esa tierra, a Canaán, para ver qué tan buena es la tierra. Ellos estarían a pasos, a días, a meses de conquistar la tierra, porque Dios ya ha determinado. Esos 40 años que duraron vagando en el desierto quedó categóricamente claro cuando estudiábamos el libro de números de que sucedió por el pecado de Israel, no porque la maldad de los que vivían allí no haya llegado a lo sumo. Esos 40 años definitivamente son consecuencias de la incredulidad de Israel, porque ellos llegan, están allí durante 40 días, están en la tierra prometida en Canaán y llegan con un informe. Y ese informe es muy cierto. Ellos claramente expresan lo que están viendo, pero en medio de lo que ellos ven, no ven algunas cosas del carácter de Dios y por eso se evidencia la incredulidad de 10 de los 12 espías. Y se evidencia, por otro lado, la fe, la confianza y la dependencia de Dios de solo dos de los espías. Anoche yo hacía una pregunta cuando daba en vivo esta clase y le decía a los estudiantes, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que ellos estaban exagerando cuando dieron el informe o era realidad lo que ellos estaban diciendo? Ellos decían, claro, fuimos a la tierra prometida y allí vimos que evidentemente es una tierra de la que fluye leche y miel. De hecho, traemos una prueba del fruto. Esta gente lleva un buen tiempo viviendo en el desierto y en la incomodidad que les representa vivir en el desierto. Entonces ellos van a ver el cambio de vida que van a tener de vivir como nómadas en un desierto a vivir de manera sedentaria en una tierra ya establecida. Una tierra que Dios mismo, el que es dueño de la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, se las está entregando. Entonces ellos dicen, sí, efectivamente la tierra es buena, pero vimos también que allí habitan los hijos de Anak. Gente gigante en extremo y que nos sentíamos como langostas a su lado, es decir, como insectos. No, yo le decía a los estudiantes, ¿ustedes creen que ellos estaban exagerando o estaban diciendo la verdad? Y mis hermanos, la conclusión es clara. Ellos estaban diciendo la verdad. Es que los cananeos eran personas implacables, eran personas que no perdonaban. Es que imagínense esto, mis hermanos. Los cananeos, por un culto pagano y extraño, quemaban a sus propios hijos. O sea, qué piedad ellos iban a tener de sus enemigos. O sea, calculemos eso y veámoslo en contexto. Y esta es la bendita garantía y lo hermoso de predicar o de manera expositiva o a través de la teología bíblica. Porque traemos toda la fuerza de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Y que nosotros hayamos estudiado todo el Pentateuco, que hayamos estudiado los cinco primeros libros de la ley, nos da mucho suministro bíblico e histórico para poder hacer esta reflexión. Ellos no están diciendo mentiras. El pueblo al que están enfrentándose es superior a ellos. ¿Y superior por qué? Porque esta nación hasta ahora está siendo establecida. Esta nación llevará, si acaso, año y medio de ser conformada como nación. Hasta ahora, año y medio llevan de tener una constitución, que son la ley que Dios le entregó en Sinaí a Moisés. Y aún ese pueblo ya ha tenido embarradas y desvíos donde le ha faltado a Dios. Entonces hay razones de peso maravillosas para que ellos escuchen. Y cuando digo maravillosas, hablo de que no sean extraordinarias y para repetir, sino como decía el apóstol Pablo a los gálatas, me maravilla que tan pronto os hayáis desviado de la sana doctrina y de la fe. A eso es a lo que me reviero con maravilla. Entonces eso es algo tremendo, porque ellos están de alguna manera solo poniendo los ojos en la realidad, en el problema que tienen enfrente, porque a ellos se les convierte un problema la tierra prometida. Y se les convierte en un problema la tierra prometida, ¿por qué? Se les convierte en un problema la tierra prometida porque piensan que son ellos los que tienen que lograr la victoria. Piensan que son ellos los que tendrán que tomarla y tendrán que poseerla, porque piensan que son ellos en sus fuerzas. Y ese pensamiento los va a llevar a algo y es a sentirse incapaces. Y es que es precisamente a eso, a lo que los quería llevar Dios al permitir que ellos fueran a espiar la tierra. Recordemos que no es una iniciativa de Dios que ellos vayan a espiar la tierra, porque ya Dios les ha prometido tomen la tierra. O sea, ¿qué tenía que hacer el pueblo? El pueblo tenía que creer y tomarla. Pero es una iniciativa del mismo pueblo ir a espiar. Iniciativa que no le pareció gravosa a Moisés y Dios permitió que fueran. Ahora, ¿por qué Dios permite que vayan? Para que se estrellen con la realidad de que Dios ha prometido. Ahora, cuando ellos van, ellos son conscientes de la promesa. A ti dar esta tierra. Han pasado centenares de años desde la promesa hasta que se va a cumplir. Pero entonces aquí viene la pregunta del millón. Cuando ellos ven a los gigantes, cuando ellos ven la realidad de que es una tierra maravillosa, pero que la gente que habita allí es invencible. O sea, ese es el problema. Y yo se los puedo decir con todo el corazón. Humanamente, los espías están viendo la realidad. Porque esa batalla era una batalla imposible. Era una batalla imposible para el hombre. Y por esa razón los espías se hacen esta pregunta. ¿Cómo rayos vamos a conquistar esta tierra? ¿Cómo rayos vamos a conquistar esta tierra? Y mis hermanos, si vamos a meditar en un texto, porque este va a ser el texto como central el día de hoy en cuanto a qué? A la conclusión a la que nos quiere llevar esta clase y esta meditación escritural. Mateo 19, 26 dice, Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Humanamente hablando, es imposible. Esto se lo dice el Señor a Pedro, el Señor Jesús a Pedro. Pero para Dios todo es posible. Todavía no les voy a decir en qué contexto, dijo el Señor. Solamente estoy citando este texto porque de alguna manera sí se sintieron los 10 espías de los 12. 10 espías en este momento. Humanamente hablando, tomar la tierra prometida es algo imposible. Y es que mis hermanos, el Señor ha permitido que ellos estén en esa situación para que ellos dependan completamente de Dios. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que 10 van a claudicar y van a declarar delante del pueblo. Dios nos ha traído hasta aquí para que ese pueblo. Nos acabe, nos destruya. Mejor nos hubiéramos quedado en el en Egipto. O sea, unas declaraciones terribles. Y eso lo que exteriorizó fue incredulidad. Mientras que dos de ellos dijeron no. No, sí, la tierra es buena y sí, habitan gigantes en ella, pero los devoraremos como pan. Es decir, ellos no están. Ellos están diciendo Dios nos prometió que nos iba a dar esa tierra. Aún ellos no entendían cómo. Ustedes creen que Josué y Caleb sabían que los muros de Jericó iban a caer? O como el día de hoy vamos a meditar que el sol se iba a detener y que la luna no iba a moverse tampoco. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, ahora entendiendo los términos de moverse, porque la que se está moviendo realmente es la tierra. Porque hay gente que dice que la Biblia falla y es errática al decir que el sol se mueve cuando el sol no se mueve, sino que la que se mueve es la tierra. Ahora estamos hablando en términos coloquiales que entendemos. Nosotros entendemos ya el fenómeno de la rotación y la traslación. Y a pesar de eso decimos que el sol sale y el sol se oculta. Entonces en ese orden de ideas es que lo menciono. Entonces nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que Josué y Caleb no saben de estos eventos, de estos acontecimientos. Josué en ese momento ignora que va a ser el elegido para guiar al pueblo de Israel. Y él ignora todo lo que va a suceder. Y es que de hecho no necesita saber nada de eso. Porque la fe salvífica y la fe verdadera no es producida por los milagros, sino por la confianza absoluta en la palabra de Dios. Ellos creían a la promesa que Dios les había hecho. ¿Cómo lo iba a hacer a Dios? A ellos no les compete. Lo que pasa es que Dios va a cumplir. Diez de ellos no creen que Dios cumple. Y su incredulidad lo que hace es que no solo no creen a que pueden tomar la tierra, sino que no solo están creyendo, no están creyendo en Dios. Están poniendo en tela de juicio el carácter bondadoso, fiel y que él dice la verdad, que nunca falla y que cumple lo que promete. Están atentando gravemente contra Dios. ¿Cuál es el final de estos diez espías que terminan muriendo y todo el pueblo que los sigue durante cuarenta años va a morir en el desierto? Porque esa fue la condena a la incredulidad que iban a vagar cuarenta años en el desierto. Esos últimos cuarenta años en el desierto son cuarenta años producto de la maldad del pueblo de Israel, porque ya la maldad había llegado a lo sumo en Canaán. Ellos fueron los que detuvieron eso, mis hermanos que entendieron Josué y Caleb que no entendieron los otros diez espías, que no era a través de la fuerza humana, que el pueblo de Dios heredaría las promesas. Y esto es claro que nosotros lo tengamos, porque por mucho tiempo nos han dado un discurso de que el hombre es capaz, de que el hombre puede. Las herejías y las predicaciones de un evangelio diferente de los cuales protesta Pablo en la carta a los Gálatas, como lo estamos viendo los días lunes. Lo tremendo del asunto es eso, mis hermanos. Cuando se le otorga capacidad al hombre y cuando se le enseña al hombre que por sus obras y por su comportamiento puede alcanzar la salvación, eso se convierte en un evangelio diferente. Si nosotros pudiésemos hacer algo para alcanzar nuestra propia salvación, en vano murió Cristo. El Señor Jesucristo viene, vive una vida perfecta, muere en la cruz, resucita, asciende y está sentado a la derecha del Padre gobernando con autoridad y poder. Es por una sencilla razón, porque el hombre no podía salvarse a sí mismo. Todos los dos espías estuvieron en una misma situación, en una situación de incapacidad. ¿Qué debían hacer ellos? Confiar en Dios. Por eso el título de la clase del día de hoy, la victoria es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Pero mis hermanos, vamos a seguir meditando en este asunto, porque el discurso que se da al día de hoy es que los resultados de la salvación son producto de lo que hace el hombre. De hecho, se predica en muchos púlpitos que el hombre, por ser hijo de Dios, tiene la capacidad creadora de Dios y que los hombres creyentes pueden crear su propia realidad. Y así como Dios creó todo por el dicho de su boca, también supuestamente el hombre y todo esto que estoy diciendo está entre unas grandes comillas, porque es una herejía. No es verdad. Enseñan por allí de manera irresponsable muchas personas que el creyente puede crear su propia realidad. Entonces puede decir no estoy enfermo y no está enfermo. No estoy en ruina y no está en ruina. O sea, que todo lo que él declare se cumplirá. Y mis hermanos, yo les digo, bueno, les voy a decir varias cosas al respecto. La primera, el creyente es hijo de Dios, sí, pero no es un hijo natural de Dios, sino es un hijo por adopción, por estar unido a Cristo. Somos coherederos en Cristo. El estar unidos a Cristo es lo que nos hace hijos de Dios. Entonces no somos hijos naturales de Dios, sino somos hijos adoptivos de Dios. Porque por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, como le dice el apóstol Pablo a los efesos. Entonces lo tremendo del asunto, mis hermanos, aquí es que se dan unas enseñanzas tan heréticas donde se dice que nosotros somos hijos de Dios. Y por el hecho de ser hijos de Dios, lo herético no es decir que somos hijos de Dios, lo herético es decir que por ser hijos de Dios, el poder creador de Dios lo tiene la criatura. Y mis hermanos, nunca la criatura en ningún aspecto de su vida será creador. Alguien podría decir, pero creamos la vida al tener con la esposa, el esposo unirse y dar a luz la esposa a un hijo. Mis hermanos, eso no se llama creación, eso se llama reproducción. Porque la capacidad de hacerlo no la dio Dios, el único creador es Dios. Pero ahora se da y se postula esta posición de que la criatura crea. Entonces a la criatura se le se le blinda con una doctrina de que es capaz en sí mismo. Y eso no es verdad, mis hermanos. Entonces el hombre es el que se lleva a sí mismo a la salvación. El hombre es capaz. Se levantan personas diciendo Dios respeta tu libre albedrío. Y Dios no puede decir, decirle obligar a una persona a que le acepte. Él toca la puerta de tu corazón. Esas son las mentiras. Cuando la palabra de Dios ampliamente dice que lo que Dios ha dispuesto a hacer, él lo hará. Y que la creación no se podrá oponer porque él es soberano. Pero son los discursos que ahora se toman los púlpitos. Entonces los resultados de la soberbia humana, mis hermanos, es sacar textos de su contexto. Eso es lo que sucede. Se sacan textos de su contexto. Y mis hermanos, la verdad es esta. No es nuestra fuerza. No es nuestra habilidad. No es nuestra capacidad la que nos conduce a alcanzar la salvación y las promesas de Dios. No era la fuerza del pueblo de Israel la que los iba a llevar a conquistar la tierra prometida. Y por eso, en su expedición, el Señor lo primero que hace es bajarle los humos. Y los confronta, los pone enfrente de una batalla imposible para que su confianza no estuviese depositada en ellos mismos, sino en Dios. Esa situación imposible evidenció en algunos su incredulidad y evidenció en otros su fe en Dios. Porque, mis hermanos, en la medida que nosotros nos declaramos débiles, en él somos fuertes. Esa es la verdadera fe. Pasajes como Proverbios 21.31 dice, El caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. No se deleita en la fuerza, dice el Salmo 147, del 10 al 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y es que, mis hermanos, este cuentico que nos han traído de que el hombre es completamente capaz y que ha desdibujado la fe y que ha llevado a sacar textos de su contexto, un gran ejemplo de esto. Y cuando digo gran ejemplo es que es porque es la tapa. Esto es lo terrible. ¿Cuántos, a cuántos nos predicaron desde pequeñitos la historia de David y Goliat y todo el tiempo no la enseñaron mal? La interpretación de verse el creyente como David y Goliat como todo lo que se opone a que el creyente sea feliz es una falsedad completa. ¿Qué es lo que enseñan? Ten la fe que tuvo David y derriba tus gigantes, derriba tus gigantes en las finanzas, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos, derriba los Goliat que no te permiten desarrollarte como persona y realizarte en este mundo caído y miserable. Es una completa vergüenza predicar de esta manera, mis hermanos. Vuelvo a traer a colación las bendiciones que hay, las consecuencias maravillosas que hay en reflexionar la Biblia como un libro completo. Mis hermanos, y eso es uno de los grandes milagros de lo que es la Biblia. La Biblia fue escrita por 40 hombres en un lapso de 1200 a 1500 años. Es decir, ese fue el tiempo que transcurrió desde que se comenzó su escritura con Moisés hasta cuando se terminó su escritura con Juan en la isla de Patmos. Ese es el tiempo. Lo tremendo del asunto es que lo escriben cerca de 40 autores totalmente distintos, en contextos completamente diferentes, en tiempos completamente distintos, con labores completamente distintas, sin conexión unos con los otros, donde pudiesen decirse aquí terminé, siga usted. No. Y lo tremendo del asunto es que toda la escritura tiene una unidad maravillosa, porque la Biblia nunca ha sido una serie de historias desconectadas, sino que es un solo narrativo que señala a uno que es más grande. El hilo conductor de toda la escritura es Cristo y responsablemente por años a mí me enseñaron que yo les debía leer la Biblia y luego de leer la Biblia, intentarla interpretar a mi manera e inmediatamente aplicarla a mi vida. Y eso hermenéuticamente es incorrecto, porque mis hermanos, uno debe leer la escritura, primero que todo dentro de su contexto, no a donde caiga, no a donde caiga, sino en su contexto. Segundo, me debo esforzar en entender la Biblia como la entendieron sus lectores originales y finalmente ver en ella cómo se relaciona ese texto con Cristo. Y si el texto lo permite, solo como lo permite el texto, aplicarlo a mi vida. O sea, que la aplicación personal es lo último. Pues estamos en una época donde la aplicación personal es lo primero que se hace cuando se interpreta leer la escritura y obviamente se interpreta mal. Ahora, si a esto le sumamos que las personas se acercan a leer la Biblia, no como Dios siendo el centro de las escrituras, sino el hombre siendo el centro de las escrituras, escrituras. Pero lamentablemente hemos quitado del centro a Dios y nos hemos puesto en el centro nosotros. Entonces creemos que la Biblia todo el tiempo está hablando acerca de nosotros y por eso con facilidad no vemos en David a Cristo, sino vemos a nosotros. Esto es un problema, mis hermanos. ¿Cuál es la verdadera interpretación del pasaje? La verdadera interpretación de este pasaje es maravillosa y se aleja completamente del pasaje. La interpretación que por años nos han dado de este pasaje, mis hermanos, es que nosotros somos el centro. Volviendo a alentar esta situación caótica de que el hombre es capaz, de que el hombre es el centro de las escrituras. No, mis hermanos, ¿cuál es entonces la interpretación correcta del pasaje? Mis hermanos, la interpretación correcta del pasaje es que este pasaje es un ejemplo de que la victoria es de Dios y no del pueblo. La victoria de David sobre Goliath es un gran ejemplo de que la victoria a Cristo. Ningún pueblo podía vencer, escúchenme bien, a Goliath y a los filisteos. Yo quiero que por un momento meditemos, mis hermanos, meditemos por un momento en lo que está sucediendo aquí. Goliath se ha parado enfrente del pueblo y les ha dicho que durante 40 días le ha dicho al pueblo, mándenme en una persona que los represente, mándenme en a alguien que quiera pelear contra mí. Y si esa persona me vence, no solo me va a vencer a mí, dice Goliath, sino va a vencer a todos los filisteos. Y vienen y nos toman y nos sacan. Pero si nosotros vencemos, si yo venzo al emisario que ustedes envíen y yo lo venzo, no solo va a terminar muerto él, sino van a terminar muertos todos ustedes. Y sacaremos sus casas, violaremos sus mujeres y mataremos a sus hijos. Eso es lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era la vida de la nación de Israel. Y si nosotros leemos en el contexto y entendemos que Dios ha prometido que de Israel vendrá el Mesías, Israel no puede acabarse y no puede ser destruida ese día. Aquí estamos viendo nuevamente a todo el pueblo en frente de unos impíos y paganos. Estamos viendo nuevamente a todo un pueblo en frente de un gigante y como los 10 espías al frente de la tierra prometida, todo el pueblo no creyó que Dios podía darles la victoria. Una nueva batalla imposible que Dios se va a atribuir la victoria. Por esas razones que David, escúchenme bien, representa a Cristo. Ninguno del pueblo podía vencer al gigante. Ninguno tuvo el valor de enfrentarlo. Ninguno se consideraba capaz de hacerle frente. Pero se levanta el rey ungido de Dios, ungido en lo secreto por Samuel, porque en ese momento tenían otro rey, un rey como Saúl, escogido por el pueblo, que fue un papanatas, un incrédulo, tan pagano como cualquier otro rey de Canaán. Y de estas naciones que tremendamente, escúchenme bien, fue uno de los que temió con el resto del pueblo. Ningún ser en ese lugar fue capaz de decir Dios nos puede dar la victoria. Solo David. Ahora, ¿qué está en juego? Está en juego que el que gane, ganará por todo el pueblo la victoria. Y es por eso que en este texto David representa al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo hizo lo que nadie podía hacer. Y el Señor Jesucristo se enfrenta a la muerte. Se enfrenta a las consecuencias del pecado. Se enfrenta al mismo Satanás. En el Señor Jesucristo se cumple la promesa de que de la mujer nacería uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. Y esto es lo tremendo del asunto. Y aquí vemos cómo se levanta el rey ungido y vence al gigante, que representa obviamente al mal y a Satanás. En David no podemos ver a nadie más, sino a Cristo. Su victoria bendice a todo el pueblo. Y lo tremendo del asunto es que ninguno del pueblo tuvo que levantar una sola piedra en contra del adversario. Y es lo mismo que sucede con nuestra salvación, mis hermanos. Nosotros no podíamos adquirir nuestra salvación por nuestros propios medios. Y vino el Señor y la alcanzó por todos nosotros sin nosotros hacer nada. Ya desde el Antiguo Testamento, ya desde Primera de Samuel, Dios estaba hablando de la salvación por gracia para que toda la gloria se la llevara el Señor. Entonces, mis hermanos, el día de hoy lo que vamos a hacer es que a partir de una batalla de las muchas que libró Josué para tomar la tierra prometida y ver cómo el Señor cumplía sus promesas. Vamos a ver en una de esas batallas como la victoria es de Dios, no del pueblo y que por esa razón el pueblo necesitaba depender completa y absolutamente de Dios. Eso es lo que vamos a ver a partir de las escrituras el día de hoy. ¿De dónde vienen ellos? Ellos vienen de una esclavitud en Egipto. Han estado 40 años en el desierto. Han entrado a la tierra prometida. Y ellos, si no dependen de Dios, si se olvidan de las ricas promesas de Dios, ellos que ahora son el pueblo que Dios ha escogido para traer juicio sobre Canaán, si ellos se olvidan de Dios, lo que vimos clases anteriores es que si ellos se olvidan de Dios, ellos mismos serán castigados por Dios porque no hace excepción de personas y vendrá a otra nación y los echará de la tierra prometida. Eso es lo que nos aguarda con el libro de jueces, mis hermanos. Pero como no queríamos terminar de esta manera el libro de Josué, sino que por encima del pecado humano queríamos exaltar la gloria de Dios, su soberanía, lo bueno que es él, hoy vamos a meditar precisamente en eso, en el milagro de la salvación. Si el título de la clase el día de hoy es del Señor, de Dios es la victoria, bueno, ¿la victoria en qué? En lo central de la escritura. Si el Señor Jesús vino, fue para traer salvación. Entonces estamos hablando de la victoria. La Biblia dice esta es la victoria sobre el mundo, nuestra fe. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, mis hermanos. Lo tremendo del asunto es que tenemos que meditar en algo. ¿Por qué no podíamos terminar Josué como hablamos la semana pasada? Yo fui muy inquieto esta semana y más con todos los problemas que ha habido y la conmoción en el país. Yo me veía muy inquieto en terminar el libro de Josué como terminó. Y lo que pedía mientras leía la escritura es, ¿será que algo se me está pasando? ¿Será que algo no estoy exaltando del libro de Josué? Y mis hermanos, aunque en su momento hablamos de la derrota de Jericó y leímos todos los reyes que fueron vencidos, El énfasis de la clase pasada fue precisamente que aunque ellos habían ganado todo Canaán, y pues somos exagerados al decir todo porque nos vamos a dar cuenta en el primer capítulo de jueces, que ellos no conquistaron toda la tierra. Y por no haber conquistado toda la tierra, se levantaron naciones cananías que los contaminaron y los llevaron a los ídolos. No los vencieron en el campo de batalla, pero sí los vencieron en su cultura y terminaron contaminándose con los ídolos, terminaron sacrificando a sus hijos al fuego y siendo tan paganos como los cananeos. Eso es lo que se nos viene con jueces. Pero lo tremendo del asunto es que no se me vi inquieto. Yo creo que ese inquietud venía de Dios. Y precisamente, mis hermanos, esa gran zozobra y ese mal sabor de boca que quedó la clase pasada, como que ganaron todo el mundo, pero no su alma, es precisamente el broche de oro el día de hoy. Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. El hombre le es imposible. El hombre puede conquistar el mundo entero y no puede conquistar su propio corazón. Santiago dice que podemos controlar grandes naves con un pequeño timón. El hombre moderno se jacta de haber llegado a la luna. De crear aviones que superan la velocidad del sonido. Nos jactamos de la tecnología. Nos jactamos de tantas cosas que hemos alcanzado. Y todavía seguimos siendo incapaces de construir una torre que nos lleve al cielo. Porque el único que nos puede conducir a la salvación es Dios. Ese es el propósito. Esa es la conexión entre la clase pasada y esta clase. Que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y así como lo vimos en el libro de Éxodo, de Números, los grandes milagros que Dios había hecho por mano de Moisés, las diez plagas, el cruce del Mar Rojo, el haber comido maná durante cuarenta años, haber saciado su sed de la peña, saliendo agua de la roca, y todo esto que sucedió tan poderoso. Cuando el Señor le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mis hermanos, hay que resaltar esto. Y la clase del día de hoy la estamos tomando es para eso, para resaltar que efectivamente Dios estaba con Josué. Y de no haber sido así, no habría podido tomar la tierra prometida. Hemos visto que como con Moisés abrió el Mar Rojo, con Josué abrió el río Jordán y pasaron en seco. Hemos visto cómo tomaron Jericó. Y hemos reposado y hemos meditado la semana inmediatamente anterior cómo vencieron a treinta y pico de reyes. Esto es tremendo y maravilloso. Pero a través del día de hoy de meditar en una de esas batallas, que es completamente milagrosa, a si algunos se han esforzado por quitarle lo milagroso, a partir de esa meditación vamos a ver que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto lo dice el apóstol Pedro en el discurso que vimos hace muy poco, el día domingo, en las predicaciones del culto del libro de Hechos. Dice Hechos capítulo 4, verso 12. Esto se lo está diciendo el apóstol al Sanedrín. De hecho, en ninguno hay otra salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mis hermanos, la guerra por la salvación, el hombre la tiene perdida. El hombre no tiene la fuerza. El hombre es tan incapaz como los hebreos, los israelitas, en frente de la tierra prometida, viendo a los gigantes. Son incapaces de tomar por su propia fuerza la tierra. Así todas las personas somos incapaces de alcanzar la salvación. Así como era una una testarudez de parte de los hombres que vivieron en aquella época, que construyeron la torre de Babel, pretendiendo llegar al cielo, pretendiendo trascender sin depender de Dios. Así de imposible es que un hombre pretenda la salvación por obras. Esa batalla la tenemos perdida, mis hermanos, si no dependemos de Dios, porque Dios ha determinado que la única manera en que se salvan los seres humanos es a través del Señor Jesucristo, porque no hay otro bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Eso lo vamos a ver precisamente, mis hermanos, el día de hoy. ¿De qué guerra estamos hablando? Estamos hablando de la guerra de Gabaón y Azcalón. Entonces, ustedes recuerdan, mis hermanos, hemos meditado en clases anteriores de que un pueblo de los que habitaba Canaán, reconociendo que ellos no podían vencer a los israelitas porque Dios estaba con ellos, no por la fuerza que había en ellos, sino porque Dios estaba con ellos, se han rendido y a pesar de que han mentido, escúchame, y esto es interesante, mis hermanos, ellos han mentido, pero ellos reconocen que son más fuertes los israelitas porque Dios está con ellos y finalmente Israel hace una alianza con ellos y los recibe. Eso los ha metido en problemas con cinco reyes que habitan en Canaán. También lo meditamos clases anteriores. Y lo tremendo del asunto es que estas cinco naciones se levantan en contra de Gabaón y quieren destruirlas. Israel no se va a quedar con las manos cruzadas. Israel va a defender precisamente a Gabaón. Es en ese contexto que leemos lo siguiente. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, de Ebrón, de Jarmón, de Laquis y el rey de Glón se juntaron y subieron con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra él. Dice, no sé, no, 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 no voy a leer todo el texto, mis hermanos. Ustedes van a tener la oportunidad. De hecho, ya lo leímos en clases anteriores. Dice así el verso 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Mire, Josué está armado hasta los dientes, pero Jehová le habla. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. El Señor está diciendo de antemano, mía es la victoria. Y lo tremendo del asunto es esto. Dice, y Jehová los llenó, verso 10, de consternación delante de Israel. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón. ¿Quién los hirió? Jehová. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orom. Y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo, escuchen esto, de los israelitas, a la bajada de Bet-Orom, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Y murieron. Y miren la aclaración que hace el autor. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a Espada. Ahora se están hablando de grandes piedras, están hablando de un granizo que cayó. Esto es interesante. Entonces Jehová habló, entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Azcalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová había peleado por Israel. Y dice finalmente la parte B del verso 19 afirmando el autor porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Miren, dice la escritura que subió a Gilgal, Josué y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Es decir, estaba todo el mundo que estaba capacitado mayor de 20 años para pelear. O sea, era una cantidad de gente. Pero esa cantidad de gente no fue la que trajo la victoria. La victoria vino producto del granizo que envió el Señor. Y dice que son más los que mueren producto del granizo que los que mueren a espada. Una cosa impresionante. ¿Qué podemos ver en ese texto? En ese texto, mis hermanos, podemos ver varias cosas. Y aún varias cosas que ni siquiera reflexionaba en ellas anoche. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que quiero volver a hacer la diferencia categórica entre Gabaón y los cinco reyes. Mientras Gabaón se rindió, aceptó su debilidad y se fortaleció en Dios, los cinco reyes se endurecieron y se levantaron en contra del pueblo de Dios. Y al levantarse en contra del pueblo de Dios, se están levantando contra el mismo Dios. Miremos esto en términos de salvación. En términos de salvación, mis hermanos, va a haber gente que producto de que Dios actúe en ellos, van a humillarse y van a reconocer que necesitan a Dios y correrán a él por salvación. Esos son los que le han. Pero habrán personas que nunca reconocerán que su vida es pecaminosa, aunque lo sepan. Nunca reconocerán eso. Endurecerán su corazón porque Dios no actúa en ellos, sencillamente los va a abandonar a que ellos actúen como actúan. Ellos serán responsables de sus actuaciones porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Y lo tremendo del asunto es que serán destruidos. Para aquellos que todavía siguen viendo estas guerras como un acto sanguinario de parte de los israelitas, entonces vamos a tratar de sanguinario a Dios porque en esta oportunidad fue Dios el que destruyó. Y es lo que vamos a ver en todas las oportunidades. Israel está haciendo la mano de juicio de Dios. Y esto es lo tremendo del asunto, mis hermanos. Mientras Dios tiene misericordia de unos, va a juzgar a otros. Ya hemos aclarado las maldades que hacían los cananinos. Ellos entregaban a sus hijos al fuego y eran altamente inmorales. Y eso es un algo terrible, mis hermanos. Eso es la cúspide de la maldad. La maldad y una sociedad llega a su más alto nivel de descomposición moral a través de la inmoralidad sexual y, escúchenme bien, la destrucción de su propia descendencia. Esa es la cúspide de la descomposición social en toda cultura. Ustedes vean cómo fueron destruidos los grandes imperios, llegaron a esas dos prácticas. Y al día de hoy el mundo está en esas, mis hermanos. El mundo está en una descomposición muy grande a nivel sexual y también está en una descomposición en cuanto a la familia y a la descendencia. Ya tener hijos, escúchame, me parece un problema para la sociedad. Es algo terrible. Entonces, este texto es muy diciente, mis hermanos. Claro que podemos ver en él la salvación. Y es lo maravilloso de la teología bíblica de no separar todo lo que estamos viendo del eco y del mensaje que nos está dando. Entonces, vemos en Gabaón a los que se rinden a Dios y por eso el Señor tiene misericordia y vemos en estos cinco reyes a los que endurecen su corazón. Sencillamente, Dios no actúa en ellos y por eso serán juzgados y perecerán. Pero aquí el grito maravilloso, mis hermanos, es lo milagroso de esta situación. Hablemos un poco de esta situación. Reflexionemos en lo que estamos viendo enfrente de nosotros porque en términos de salvación la gloria solo es del Señor porque de él, por él y para él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cinco reyes hicieron la guerra contra Gabaón y Josué socorrió a Gabaón. Dios lucha contra ellos con piedras de granizo. El sol y la luna se detienen ante la palabra de Josué. Los cinco reyes fueron colgados siete de ellos más fueron conquistados y Josué regresó al campamento en Gilgal. En este capítulo diez, Josué conquistó cinco reyes de los amorreos al continuar su campaña al sur de Canaán. Terminó la campaña en el sur con la destrucción de Maceda, Lakis, Libna, Eglón, Hebrón y Debir, que son las ciudades precisamente en las cuales reinaban estos reyes vencidos. Pero hay una pregunta entonces con respecto a este día prolongado de Josué y la pregunta es ¿qué hizo Josué que el sol se detuviera? ¿Cómo tomamos este texto? ¿Este texto lo tomamos de forma literal o lo tomamos de forma metafórica? Bueno, vamos a ver, siendo muy fieles a la posición del seminario, mis hermanos, vamos a ver todas las posturas que hay al respecto. Hace poco tenía una discusión con alguien, bueno, una exhortación con alguien donde yo la la invitaba a esta persona a que siempre que tome una decisión o tome una postura más bien vea las dos caras de la moneda y eso es lo que en lo que se ha esforzado el seminario. El seminario nunca se ha esforzado por esconder una cara de la moneda. Siempre hemos mostrado todas las posturas en frente de algo que dice la escritura. La Biblia dice esto pero el mundo secular dice esto, los filósofos dicen aquello, algunas otras religiones dicen lo otro pero esto es lo que dice la escritura. Entonces, siendo fieles al seminario, mis hermanos, demostrar la escritura en comparación a lo que dicen los que se hacen a sí mismos sabios y solo evidencian que son necios es que sencillamente somos honestos en lo intelectual. Mostramos todos los visos de una situación y aquí no va a ser la excepción. Vamos a mostrar todas las supuestas teorías que hay con respecto a este texto. Es importante destacar que fue Dios quien les dio la victoria y posesión a los israelitas y por eso en el día de hoy estudiaremos algo vital en importancia. Importante en cuanto a las promesas de Dios. Nuestra victoria siempre sea ya única y exclusivamente en Cristo. La victoria y vivir una vida en victoria consiste en que Él viva en nosotros. Ahora, esto de vivir una vida en victoria no estoy hablando en el contexto que muchas veces nos lo han hablado de tener éxito aquí y ahora. No, somos bendecidos con toda bendición. Sí, pero el apóstol Pablo dice que son bendiciones espirituales en lugares celestiales. pues son espirituales las posesiones que Él nos ha prometido. Ahora, si conquistamos las promesas es porque Jesús mismo fue quien las conquistó por nosotros. Recordemos el texto de David y Goliat. A través de su vida perfecta, a través de su sacrificio perfecto, no fue nuestra fuerza, no fue nuestra habilidad, fue y siempre será Dios el que lo haga y lo hace a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. A través de este texto, entonces, vamos a ver cómo brilla el poder de Dios y brilla la obra de Cristo. Entonces, veamos algunas de las explicaciones que se han dado este día prolongado que narra Josué Dios. En primer lugar, en la práctica de algunos, leen el texto y evitan dar cualquier interpretación, es decir, lo ignoran por completo, como si no fuera digno de comentario. Entonces, hay gente que guarda silencio absoluto y no lo explica, o sea, no lo explica. Estamos en una época, mis hermanos, donde lastimosamente muchas personas guardan silencio en asuntos importantísimos de la Escritura y si se la pasan hablando sandeses de otras cosas que no habla para nada la Escritura. Ahora, hay una segunda posición y es que algunos tratan esto como un lenguaje poético. Piensan que el verso 12 sencillamente es una forma de mostrar una verdad espiritual. Entonces, lo que hacen es decir, no, sencillamente el texto está haciendo una metáfora para explicarnos una verdad espiritual. Esto es para adoptar una interpretación no literal que descarta por completo lo milagroso, escúchenme bien, del incidente. de hecho apoyan su doctrina en algo que dice Jueces capítulo 5 verso 20. Miren lo que dice Jueces 5. En Jueces 5 sí se usa un lenguaje simbólico y se usa un lenguaje metafórico. Jueces 5 20 dice desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Cícero. Y entonces, mis hermanos, se piensa que es lo mismo que está sucediendo aquí. Si se detuvo el sol, si se detuvo la luna, sencillamente es algo que está expresando de manera poética el autor. Bueno, recordemos que estamos hablando de libros históricos y que no es su característica principal hablar de manera simbólica o de manera metafórica. No estoy diciendo que no lo puedan hacer. Jueces es la prueba de ello, que sí lo pueden hacer. Pero el mismo contexto nos va a demostrar si está hablando o no está hablando de manera poética. Ahora, estos son rezagos, mis hermanos, que tenemos de la teología liberal. La teología liberal, ¿qué fue lo que hizo? La teología liberal que se despertó en los años, en el siglo 19, siglo 20 y que aún al día de hoy afecta, es que esa gente que se cree brillante, miren cómo una cosa conlleva a la otra. Esos supuestos creyentes que se creen brillantes, que se creen muy capaces, que se creen en su modernidad muy brillantes y sabios se hacen necios. Hay un fenómeno que viene desde el renacimiento, es como que un brillo de la humanidad. El renacimiento trajo un crecimiento maravilloso en el arte, en las ciencias, en la cultura, en la educación, bueno, cuántas cosas permeó el renacimiento. De hecho, el renacimiento como movimiento de alguna manera fue usado por Dios para gestar la reforma protestante, porque la promulgación del renacimiento o la máxima del renacimiento era ir a las fuentes, entonces era ir a la fuente de la filosofía, era ir a la fuente del movimiento artístico, era ir a la fuente de lo cultural y como consecuencia de su época, Martín Lutero va a la fuente de la teología y la fuente de la teología es las escrituras. Entonces miren cómo de alguna manera positiva el renacimiento, claro que permeó a la sociedad, pero miren la lectura incorrecta que le da a este despertar en todo esto que es la multiforme gracia de Dios en el hombre, el hombre no ha dejado de ser la imagen de Dios y al hecho, aunque el hombre ha caído, el hombre no ha dejado de ser la imagen de Dios y a través del hombre se ven características de Dios y esto es maravilloso porque se ve la multiforme gracia de Dios en todo este crecimiento cultural, tecnológico, musical, en la pintura, en la educación, bueno, en tantas cosas que afectó el renacimiento. Pero lo tremendo del asunto de mis hermanos es la lectura incorrecta que le da el hombre. El hombre dice soy tan sabio que tengo que meterme con la Biblia y la teología liberal no ve la Biblia como la palabra de Dios sino que dice que dentro de la Biblia está la palabra de Dios y ellos se sienten en la obligación de entrar a leer la Biblia y ellos mismos escoger lo que es Biblia y lo que no es Biblia, lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Ellos creen que la Biblia en ella está la palabra de Dios. Ellos no creen que la Biblia es en todo su conjunto de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo ellos no creen que en el canon de 66 libros todo de manera verbal y plenaria es la palabra de Dios sino que ellos se sienten en la responsabilidad y nuevamente unas comillas gigantes porque esto no es bíblico ellos se creen responsables de entrar a la Biblia y escoger con su mente brillante que es Biblia y que no es Biblia ahí la Biblia deja de ser autoritativa porque es el hombre el que tiene autoridad sobre la Biblia escogiendo qué dijo Dios y qué no dijo Dios y ellos practican algo que se llama la desmitologización del texto es decir todo texto que hable de algo milagroso ellos lo van a erradicar del texto y esto es terrible eso ha traído consecuencias aún al día de hoy por eso hay personas que perfectamente se pueden parar al día de hoy en un púlpito y hablar que Jesús es un excelente líder es un excelente estratega es un excelente revolucionario es un excelente amigo que Jesús es un excelente emprendedor empresario que Jesús es mejor dicho el ejemplo que Dios nos ha dado de de sufrimiento pero nunca se habla de que él es el cordero de Dios que gita el pecado del mundo nunca se nos habla de que es Dios encarnado y eso es producto de la teología libera entonces esa posición también es re peligrosa mis hermanos no la adoptamos nosotros rehusamos descartar este informe del relato como poético no tenemos suficiente información para declarar de manera dogmática que estas declaraciones son poéticas y que no son una realidad mis hermanos en tercer lugar unos llaman a esto un milagro de refracción es decir el énfasis se pone en el verso 13 el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos esto tengámoslo allí en cuenta tengámoslo allí en cuenta hay una cuarta posición y la cuarta posición es esta algunos adoptan la posición de que Dios detuvo el sistema solar hacen del día de Josué un día cuando hablo de un día hablo del sol un día de 23 horas y 20 minutos no estoy hablando mis hermanos no estoy hablando de esas ciudades que por su posición geográfica muy al polo norte o muy al polo sur por su posición geográfica cuando rota la tierra hay momentos hay una estación en particular donde ellos duran muchos días con la luz del sol y muchos días de noche no estoy hablando de ese fenómeno y no estoy hablando de ese fenómeno por la posición en la que se encuentra precisamente donde se realizó la batalla Gabaón y Azcalón lo que se está hablando es que aquí precisamente y es la cuarta posición es que el sol se detuvo y hubo un día con el sol de 23 horas y 20 minutos ahora vamos a ver más adelante cómo la comunidad científica se ha puesto en la tarea de investigar qué pasó con ese día y se han pronunciado por ahí tengo un artículo que les voy a leer pero no es un día completo no es un día de 24 horas bueno si nosotros estudiamos el texto del antiguo testamento ya no en el libro de Josué sino en otro libro en Isaías vamos a darnos cuenta de otros 40 minutos que se encuentran donde el reloj de Acas se devuelve cuatro grados en su sombra escúchenme bien para comprobarle al rey de Ezequías de que él va a vivir 15 años más eso lo vamos a dejar allí luego lo vamos a tratar en quinto lugar algunos mantienen que Dios apagó la luz del sol antes de dejar que siguiera brillando otros mantienen que Josué había ido y marchado forzando forzadamente toda la noche unos 65 kilómetros atacando al enemigo desde atrás y llegó de repente sobre ellos era el mes de junio de julio 40 o 49 grados de temperatura de la sombra imagínense calor tan berraco y no había ninguna sombra y Josué no quiso tener menos luz del sol de alguna manera se está diciendo con esta postura mis hermanos que lo que hizo él fue caminar una gran extensión de tierra y de alguna manera hacerle el quite al cambio del uso de horario y por eso no oscurecerse lo que les decía de una ciudad puesta donde el sol se está evitando de que anochezca pero no eso no es lo que dice el texto lo que estaba hablando mis hermanos es algo tremendo es algo puntual le estaba hablando de que en un lugar se detuvo el sol y en otro lugar la luna cuando habla de Gabaón y de Azcalón estaba hablando de dos lugares geográficos en donde en uno era de día y en otro era de noche y no dejó de ser en un lugar día y no dejó de ser en otro lugar noche eso quiere decir que se detuvo durante 23 horas la rotación de la tierra porque hemos entendido que ni la luna ni el sol son los que se mueven y mis hermanos pues tratar de tapar esto con explicaciones humanas pues es como berraco en sexto lugar parece que la mejor explicación es una combinación de lo cuatro y lo cinco a Josué le hacía falta más luz y menos calor Dios cubrió el sol con una gran granizada esto es importante tener este elemento porque si están en julio en pleno verano de 45 a 49 grados pues lo que menos quiere el ejército es que haya sol pero al parecer el sol escúcheme bien aunque no se movió y todo el tiempo fue de día fue cubierto por el granizo es decir era un día no soleado sino oscuro pero era día retardó el movimiento de la tierra la expresión en Gabaón indica que el sol se quedó directamente sobre Gabaón dividiendo en dos partes a Gabaón y la luna descendió en el valle de Ajalón los astrónomos nos dicen que hay un día que falta y lo siguen remontando hasta el día de hoy al tiempo de Josué y lo señalan con precisión en el solsticio invernal es decir aún hay un evento como el solsticio invernal por ese día que falta o sea hay pruebas científicas de que un día falta entonces a la conclusión que llegamos es que esto es verdaderamente un milagro no hay que taparlo en ninguna manera ahora ya hemos discutido las varias interpretaciones del día prolongado de Josué pero reflexionemos en el milagro mismo según el versículo 12 Dios detuvo el sistema solar para lograr este milagro ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿qué dice la ciencia al respecto? bueno este es el artículo que les quería leer se los voy a leer como está el artículo el 10 de octubre de 1969 apareció un artículo interesante en el diario Evering World de la ciudad de Spencer en el estado de Indiana en los Estados Unidos los científicos querían poner en órbita una cápsula espacial hicieron que sus computadoras midieran dónde estaría la cápsula en cierto momento dado ahora para ellos medir el tiempo tenían que medir el tiempo desde sus orígenes y esto es lo tremendo del asunto no y para su gran sorpresa hallaron que había un día en el espacio que faltaba en el tiempo transcurrido no podían hallar ninguna solución al dilema hasta que uno de los hombres allí presentes se acordó de la historia de Josué y del día cuando el sol se detuvo los científicos concluyeron que aquel era un día perdido sin embargo cuando comprobaron nuevamente mediante las computadoras descubrieron que no encontraban con un día entero de 24 horas Josué contó con solamente 23 horas y 20 minutos la historia acerca de sequías en el segundo libro de reyes en el capítulo 20 verso 8 al 11 donde el sol se retrocedió 10 grados perdón yo decía 4 grados no 10 grados explicaría los 40 minutos que faltan por medio de una investigación más amplia concluyeron que el día que faltaba probablemente era un miércoles ahora quien escribe este artículo que es un teólogo dice bueno yo no atestiguaría en cuanto a la exactitud de este artículo pero sí creo que es extraordinariamente interesante yo tampoco voy a depositar mi confianza en este artículo plenamente la idea no es esa la idea es como enriquecer de alguna manera aún con estos textos como han creado un impacto en la sociedad científica aquí el punto es que si uno como creyente cree en la inerrancia en la autoridad en la infabilidad de las escrituras nosotros vamos a depositar nuestra confianza en lo que dice un libro histórico como el libro de Josué donde su autor inspirado por revelación donde el autor por inspiración divina le es revelado lo que sucedió ese día y por eso yo lo creo con todo mi corazón ¿a qué conclusión entonces llegamos mis hermanos? llegamos a que lo que sucedió allí fue un milagro no hay errores en la escritura hay una evidencia sólida en la palabra de Dios de que hubo por cierto un día que faltaba Dios causó que el sol se detuviera para que Josué saliera victorioso en la batalla cierto profesor dijo una vez es ridículo pensar que Dios detendría el universo entero por un solo hombre y aquí nuevamente mis hermanos vemos como Dios se glorifica en un milagro obviamente esto lo dijo un profesor ateo y puede ser que parezca absurdo para algunas personas pero Dios lo hizo detuvo el sol por el clamor de un solo hombre también envió a su hijo al mundo para morir por los pecadores cuando Dios detuvo el sol manifestó su sabiduría y su inmenso poder cuando Dios envió a su hijo al mundo para hacerse carne y morir en la cruz manifestó su gran amor manifestó su misericordia manifestó su gracia y esto es maravilloso porque la salvación es de Dios y es aquí donde meditamos en el texto con el que comenzamos ya estoy concluyendo la clase pero eso no quiere decir que solamente falten cinco minutos esto espero que me tengan paciencia lo que es imposible para los hombres es posible para Dios aclaró Jesús esa es una otra versión he usado versiones distintas del mismo texto y dónde en qué contexto sucede esto que yo vengo de lugares que tomaban solo este texto y con este texto mejor dicho excusaban cualquier locura lo que es imposible para el hombre es posible para Dios se emprende un negocio lo que es imposible para el hombre es posible para Dios salte de un edificio de treinta pisos o sea nosotros tenemos que ser responsables con la escritura y debemos de leer el texto en su contexto se los voy a decir hasta la saciedad en qué contexto se está moviendo este texto la fotografía es diciendo hay una aguja y en qué texto se nos habla de una aguja en medio de lo imposible del hombre y lo posible de Dios bueno en el contexto de la historia del joven rico en la historia del joven rico es impresionante mis hermanos es una historia impresionante se acerca un hombre a preguntarle al señor Jesús que por qué bueno más bien qué debía hacer él para alcanzar la vida y lo tremendo del asunto es la respuesta que le da al señor porque la respuesta que le da al señor uno dice por qué le contestó el señor Jesús así él le dice qué tengo que hacer para heredar la vida eterna qué tenemos que hacer nosotros para heredar la vida eterna la única manera y se los he dicho desde el principio de esta clase la única la manera de salvarnos es depositando nuestra confianza en Dios por medio de la obra de nuestro señor Jesucristo puntualmente alguien pregunta qué debo hacer para hacer salvo uno debe decirle cree en Jesús entonces Jesús hagamos algo y acá yo tengo que porque es que soy muy respetuoso de la escritura y de la persona de nuestro señor Jesucristo pero esa reflexión va a ser interesantísima va a ser interesantísima para poder entender lo que realmente sucedió porque el señor no le dice a él cree en mí sino le dice cumple los mandamientos mis hermanos acaso la gente se puede salvar cumpliendo los mandamientos no ha quedado categóricamente claro no se equivocó el señor en decirle cumple los mandamientos tampoco porque es el señor lo que pasa es que él tiene un propósito con decirle esto porque mis hermanos hay gente que no está preparada para escuchar cree en el señor Jesucristo ¿saben por qué? porque al igual que el joven rico este joven que se había empeñado en salvarse por su obediencia porque él dice todo esto lo he cumplido desde mi juventud pero él sabe a pesar de que se ha esforzado por cumplir la ley él se sabe perdido esto es muy interesante a pesar de esforzarse por cumplir toda la ley cosa que el mismo pasaje nos va a dejar ver que no es así porque algo le falta y si algo le falta todo le falta él mismo se ha esforzado y se le ha jugado por obedecer la ley él se le ha jugado por salvarse a través de las obras pero se siente a sí mismo perdido por eso le pregunta al señor si el señor en ese momento le dice a él creen el joven rico va a ver el creer en Jesús como una obra más que debe hacer para hacer por eso el señor Jesús no le dice en ese momento creen sino le dice cumple los mandamientos para confrontarlo con su incapacidad de salvarse por las obras la respuesta del joven rico es todo esto lo he hecho desde mi juventud y el señor Jesús le dice una cosa te hace falta y lo confronta con una de sus debilidades que es lo que hace la ley con todos la ley nos confronta con nuestra debilidad y nuestra incapacidad de cumplir perfectamente la ley una cosa te hace falta vende todo lo que tienes dale a los pobres y sígueme él tenía un problema de codicia él sabe que la codicia el amor al dinero hace parte de uno de los diez mandamientos de la ley de Dios el último en particular no codiciarás y él le habla de no codiciar los diez mandamientos nos dicen no codiciemos nada ni personas ni posesiones ni cargos nada cuando el joven rico es confrontado con su incapacidad estamos dándonos cuenta que no puede ganar la batalla de obtener su salvación y él tiene dos caminos tiene dos caminos con una misma actitud con las palabras de Jesús él queda completamente desnudo él queda completamente incapacitado el señor está mostrando que es imposible que él se salve por la obediencia él mismo se reconoce como que es incapaz de abandonar sus posesiones él mismo reconoce que es incapaz de dejar de amar el dinero él mismo se ve incapaz de dejar la codicia prefiere el dinero pero cuando una persona es confrontada con su realidad tiene dos caminos tiene el camino de caer rendido ante Dios y decirle ayúdame o tiene el camino de darle la espalda a Dios no está mal que el joven rico reconozca su incapacidad de poder dejar su pecado mis hermanos cuántos de nosotros hemos podido dejar el pecado sin que Dios intervenga en nuestra vida esa es la maldita predicación que se da en muchos púlpitos digo maldita porque hará que muchos se pierdan abandona tu pecado y Cristo te salvará ese no es el orden el orden es que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros ahora cuando digo Cristo murió por nosotros es un texto que está escribiendo el apóstol a los creyentes no estoy diciendo que Cristo murió por todos haciendo esa claridad mis hermanos es que debemos tener claro en qué momento el Señor muere por los creyentes él no muere en nuestro mejor momento él no nos salva en nuestro mejor momento él no salva en nuestro peor momento y el momento que está pasando el joven rico es de lo peor él está reconociendo que no puede toda la vida se la había jugado por la salvación por obras y se está dando cuenta que por sus propias obras no puede porque una cosa le hace falta y si le hace falta una cosa según la ley del Sinaí si se rompe un mandamiento es como si se rompieran todos lo tremendo del asunto es que hace el hombre con esa incapacidad muchos con esa incapacidad caerán a los pies del Señor pero muchos con esa incapacidad huirán de Dios nuevamente sucede lo que sucedió con Gabaón y los cinco reyes nuevamente sucede lo que sucede con los diez espías y los dos espías nuevamente sucede lo que sucede con Raab y el resto de Jericó nuevamente sucede lo que sucede con Rud y con Orfa nuevamente sucede lo que sucede con el ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda está sucediendo en este momento ¿a dónde nos va a conducir nuestra incapacidad? ¿a dónde nos va a conducir el entender que salvarnos por nuestros propios medios es imposible? ¿a dónde nos conducirá? al joven rico lo condujo a abandonar a Jesús acá el problema no es la imposibilidad porque ninguno de nosotros podemos abandonar nuestro pecado si no nacemos de nuevo acá la cuestión es ¿a dónde nos conduce nuestra incapacidad? ¿a refugiarnos en Dios y a buscar en el perdón arrepentimiento santificación o vamos a excusar en que no podemos y de ahí en adelante vamos a vivir como queramos alejándonos de Dios esa es la diferencia entre cómo actúa un creyente y cómo actúa un creyente ahora yo no me voy a quedar aquí nomás porque todavía no hemos hablado de la gurra en esa época en el primer siglo mis hermanos existe la el pensamiento de que una persona tiene mucho dinero y por eso es tan clave que sea un hombre rico lo tremendo del asunto mis hermanos es que en ese momento la sociedad judía ve que el rico es una persona que ha sido bendecida por Dios o sea una persona que cuenta con el favor de Dios ya desde aquella época como que pululaba el evangelio y la prosperidad y por esa razón el pensamiento aún de los doce apóstoles está permeado por eso y Pedro ve que este hombre tan interesado que voluntariamente ha buscado a Jesús Jesús no lo va a buscar él buscó a Jesús y no busca a Jesús para que le haga un milagro para que le sane a alguien no está muy inquieto con cuestiones doctrinales está inquieto con la vida eterna y además de eso rico entonces yo les aseguro mis hermanos que los doce apóstoles vean a esta persona con admiración es un hombre espiritual pero este hombre que supuestamente es espiritual se aleja de Jesús y cuando Pedro ve que el joven rico se aleja de Jesús dice y entonces ¿quién puede ser salvo? esa es la pregunta que hace Pedro que catapulta la respuesta del Señor Jesús lo que es imposible para los hombres es posible para Dios eso es lo que aclara Jesús a la pregunta de Pedro por eso este pasaje es imposible que lo tengamos para hablar de que emprende un negocio o cásate o entra a estudiar en la universidad porque es un texto que está confinado única y exclusivamente a la salvación está hablando que para el hombre es imposible salvarse y solamente Dios lo puede salvar ahora Jesús no se queda ahí porque es imposible para el hombre es posible para Dios y pone una metáfora y dice es más fácil es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos ahora aclaro cómo suceden los eventos cronológicamente el joven rico se va y mientras se va declara Jesús difícilmente entrará un hombre un hombre rico en el reino de los cielos eso tiene unas implicaciones profundas luego de lo que está sucediendo y de la declaración de Jesús es que Pedro pregunta entonces ¿quién puede ser salvo? a lo que Jesús responde lo que es imposible para el hombre es posible para Dios ahora aquí hay una interpretación terrible que hacen de este pasaje porque lamentablemente mis hermanos la gente dice no es que en el muro de Jerusalén había una puerta que se llamaba el ojo de la aguja cosa que es cierta pero ubicar esa puerta en el primer siglo es anacrónico porque esa puerta no existió sino como desde el siglo cuarto o el siglo quinto entonces Jesús no puede citar un lugar geográfico que no existe él en su divinidad conoce todo y claro que lo podría citar pero que enriquecería una metáfora que no entendieran los discípulos por no existir esa puerta en ese momento entonces el señor Jesús no está hablando de esa puerta el señor está usando una hiperbola y el señor lo que está diciendo es más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos está llegando más allá y no solamente está hablando de las riquezas económicas está hablando de cualquier cosa que sea un tesoro para ti en tu corazón toda cosa en tu corazón que ocupe el primer lugar antes que Dios te imposibilitará entrar en el reino de los cielos mis hermanos el señor lo que está diciendo aquí es que es imposible o sea mis hermanos un camello cabe por el ojo de una aguja no no se puede no se puede cuando el señor dice es más fácil que eso suceda y es totalmente improbable primero sucede esto antes de que una persona que tenga en el primer lugar de su corazón otra cosa que Dios entrará en el reino de los cielos por eso lo primero que hace Dios con los creyentes es cambiarle su corazón de incrédulos a creyentes cambia su corazón cambia el motivo de sus afectos cambia la brújula de su vida es imposible a lo que pregunta Pedro entonces ¿cómo? ¿quién podrá entrar al reino de los cielos? es donde el señor dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios por eso la salvación es del señor mis hermanos por eso la salvación es del señor y la fe bíblica nos habla de esa dependencia absoluta la incapacidad del joven rico lo debió llevar a caer de rodillas ante el señor Jesucristo no apartarse de él la fe bíblica mis hermanos es reconocer que nuestra no es la victoria es reconocer que no podemos elevar una torre hasta el cielo es reconocer que no podemos alcanzar la trascendencia sin la dependencia es aceptar que el hombre no puede entrar nuevamente al jardín del Edén porque hay dos ángeles con espadas desenvainadas que prohíben la entrada y que el único que rasgó el velo que nos mantenía fuera del lugar santísimo fue Jesucristo y por él tenemos entrada libre al trono de la gracia y hallar oportuno socorro mis hermanos por el señor por Dios y por la obra perfecta del hijo de Dios es que podemos tener la victoria en cuanto a la salvación señor en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo declaramos que tuya es la victoria renunciamos a todo falso evangelio que enseña que el hombre es capaz de conducirse a sí mismo a la salvación nos has metido en situaciones imposibles para que caigamos rendidos reconozcamos tu grandeza y sencillamente aceptemos humilde y dependientemente que la única forma de salvarnos es que por tu gracia y misericordia decidas salvarnos señor te damos a ti la gloria te damos la honra no opacamos el milagro de la salvación tú eres Dios todopoderoso y tu palabra apunta a eso te damos toda la gloria te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén nada dieguito pues no realmente pues pregunta no tengo solamente pues confirmando todas las veces que entramos en las clases estudiamos algunas de las cosas que tú nos vienes enseñando vemos lo extraordinario lo extraordinario que es Dios y lo poderoso que puede llegar a hacer y demostrarnos a nosotros que incluso en cosas como la naturaleza como el parar el día y hacer todo lo que hizo tan sobrenatural esas cosas sobrenaturales siempre demostrando su poderío y la magnitud de su poder en nosotros en los humanos entonces pues no pues nada es que realmente pues cuando hay una clase como esta donde solamente es exponer todos los puntos y aprender del Señor pues no hay como que reputar o que preguntas por lo menos por mi parte pero mira que valioso es ese aporte Connie porque eso es un acto de adoración un acto de adoración es decir hombre maravilloso y ha estado siempre ahí en las escrituras entonces por eso es que les doy la oportunidad de expresarlo porque eso es darle gloria a Dios y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que en nuestra práctica cristiana le demos gloria a Dios aún por ese tipo de cosas bueno Diego lo que pasa es que estaba analizando la oración de José pero en realidad lo que dice la palabra es Josué habló al Señor en el día que el Señor entregó a los amorreros delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel sol de Tentengabajón y tu luna en el valle de Ajalón pero no dice que Josué haya rogado al Señor por eso o sea dice que él sí él sí habló con el Señor pero la palabra no dice que fue lo que habló con el Señor lee el texto nuevamente dice entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel sol de Tentengabajón y tu luna en el valle de Ajalón o sea que está haciendo Josué está hablando con Dios cierto pero le dio una orden al sol y a la luna o sea él estaba la palabra sí dice o sea es que yo tenía esa inquietud entonces me fui al texto dice entonces Josué habló con el Señor eso en el día mira lo que dice Dios habló con el Señor y nosotros hemos aprendido algo acá miren lo importante que ustedes no desconecten lo que ya han aprendido en teología sistemática todo evento todo evento del universo tiene dos causas ¿cuáles son esas dos causas María? es notorio que se te fue y por eso te lo estoy recordando porque eso es lo que te va a llevar a ti a dar una lectura correcta a las escrituras todo evento que sucede en el universo desde que fue creado tiene una causa primaria y tiene una causa secundaria cuando el texto nos dice Dios Josué habló con Dios él está acudiendo a la causa ¿qué? primaria de todas las cosas la causa primaria de todas las cosas es Dios y acude a Dios pero se dirige al sol y a la luna que son la causa secundaria de todas las cosas porque la causa primaria de todas las cosas es el creador y la causa secundaria de todas las cosas es la criatura entonces esto es lo importante ¿a quién acudió Josué para que el milagro sucediera? a la causa primaria a Dios y aunque estéticamente no suene y se arrodilló y rogó su misma actitud su misma actitud es de subordinación y es de dependencia porque a quien le habla y a quien le decreta no es a Dios sino al sol y a la luna a la creación ¿me entiendes? entonces todos estos elementos todos estos elementos ese era el punto ¿cómo? ese era mi punto porque yo decía bueno aquí cualquiera de los de los pastores de la prosperidad podrían agarrarse de eso para decir que pueden decretar y pueden ¿sabes que no? ¿sabes que no? ¿sabes por qué no? y ya y ya tú me diste la claridad porque es que Josué estaba en sumisión al Señor entonces pero 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 Mari no solo eso no solo eso sino que hay una fijación en los predicadores del día de hoy y me encanta o sea me encanta que tengas el valor de preguntar esto maravilloso lo que pasa es que en los predicadores del día de hoy que predican de esta manera y lo decíamos en la clase quieren crear su propia realidad hombre nosotros debemos entender que Josué es un personaje extraordinario o sea todos los creyentes no son como Josué así como no todos los creyentes son como Moisés lo veíamos el miércoles en clase cuando yo les decía que Moisés había profetizado un profeta como Dios como yo les levantará Dios apuntando al Señor Jesucristo o sea que Moisés solo hubo uno ¿estás entendiendo mi punto Mari? entonces cuando una persona se compara y dice ah es que si Josué lo hizo yo lo puedo hacer es lo mismo que decir ah es que como los apóstoles escribieron y profetizaron yo lo puedo hacer estas personas fueron personas especiales irrepetibles que hacen parte de la revelación especial de Dios al día de hoy lo dejamos categóricamente claro al día de hoy nadie a nadie Dios le habla de manera audible a nadie y de manera audible Dios le dijo a Josué te daré la victoria de manera providencial están providencial están sucediendo muchos eventos pero también de manera milagrosa están sucediendo otros eventos el granizo precisamente en ese momento el sol deteniéndose de hecho la respuesta a la oración de Josué el hecho de que Josué se dirija a Dios para hacer algo quiere decir que Josué depende completa y absolutamente de Dios y que en él mismo no hay poder para decretar entonces uniendo todos estos elementos maravillosos reconocemos lo que Jesús le enseñó a los discípulos en Juan 15 apartados de mí nada poder entonces es maravillosa tu intervención me parece maravilloso porque a veces uno como maestro puede perder de vista cosas que pueden ser argumentos para las personas entonces por eso son tan vitales sus preguntas espero que te haya quedado claro Mari y ya tenga respuestas para las personas que pretendan de manera infantil decir que al día de hoy se puede hacer lo que hizo Josué mira lo interesante nosotros no podemos leer llegar al capítulo 10 de Josué al verso 13 automáticamente que le ha prometido Dios a Josué en el capítulo 1 que lo traté en la clase del día de hoy le ha dicho que Mari ¿te acuerdas? que no tengas miedo yo estaré contigo ¿pero por qué? porque Josué iba a entrar a liderar el pueblo para conquistar la tierra prometida mira porque Dios le había dicho como estuve con Moisés estaré contigo ¿sabes qué? ¿qué significaba eso? Moisés que por mano de él vinieron las 10 plagas por mano de él se dividió el mar rojo por mano de él vino el maná por mano de él brotó agua de la peña o sea y todo eso fue Dios Moisés solamente es el mediador fue Dios pero ¿sabes lo que representa? entonces a estas alturas ese texto se puede aplicar a todas las personas como estuve con Moisés estaré contigo Connie estaré contigo Diana estaré contigo Marisela ese texto no se puede aplicar sino única y exclusivamente a quién a Josué porque sólo y exclusivamente Josué era el sucesor de Moisés la figura de Moisés es una figura tan representativa que a un Dios en Deuteronomio 18 dice un profeta como Moisés le levantaré y no está hablando de ninguno de los profetas que se levantaron después de Moisés inclusive Josué sino que era una promesa que apuntaba solo y exclusivamente a quién al Señor Jesús la Biblia habla con ninguno he hablado y con ninguno hablaré como hablé con mi siervo Moisés entonces mis hermanos entrar a nosotros a compararnos con los patriarcas con los autores de la Biblia con todas estas personas tremendo ahora pongamos esto en contexto a quién apuntaba todo esto a Cristo y encontramos en el monte de la transfiguración a una figura tan representativa como Moisés al lado de Elías y la voz del cielo diciendo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oí o sea la ley y los profetas apuntaban a Cristo apuntaban a Cristo apuntaban a Cristo entonces está mira esas son las ventajas y la bendición de lo que estamos haciendo aquí en esta clase en teología bíblica ver como un todo las escrituras y creo que se está logrando yo creo que preguntas como las que tú haces no se harían si no estuviésemos meditando profundamente en las escrituras y doy gracias a Dios aún por las preguntas que ustedes hacen porque eso es darle respuestas a personas hacia afuera entonces es maravilloso gracias Manu ¿quieres decir algo más? sí por otro lado no pues yo no tengo duda o sea en mí no cabe la duda de que los milagros de la Biblia hayan pasado o sea para mí no existe duda alguna pero sí es tan bueno aprender a refletir esas cosas y es tan bueno que nos hayas enseñado sobre el ojo de la agujas sobre el camello que no puede pasar por el ojo de la agujas y sobre y sobre que el acontecimiento de Josué haya sido un mito fue tan chévere esa explicación de Sol de Tentenga aún y o sea me parece chévere porque pues para mí no hay duda pero hay gente que sí duda y que no tiene y que y que no cree en nada de la Biblia y es chévere escuchar esas explicaciones entonces por ese lado y y gloria a Dios nuevamente por tu aporte ¿por qué? porque mis hermanos esto lo mencioné la noche anterior no lo mencioné hoy y se me estaba por escapar de manera me parece curiosa y de manera fiel al seminario es que trato ese artículo científico y y y trato todas las posturas pero lo que está diciendo Marisela es profundo y lo vimos en bibliología lo vimos en doctrina de las escrituras no son las respuestas que podemos dar desde la comunidad científica y no son las respuestas que podemos dar de las vivencias en en general lo que robustece nuestra creencia en la Biblia saben de dónde emerge la fe en las escrituras del creyente del espíritu nosotros no necesitamos escuchar nada de eso cuando Dios ha obrado en la vida de la persona y le ha permitido nacer de nuevo la persona no duda de la bendita palabra de Dios ahora lo que hacemos nosotros sencillamente es dar respuesta desde otras disciplinas y desde otros puntos de vista para robustecer el punto de la escritura pero no que nuestra fe dependa de lo que diga la comunidad científica o lo que digan otros puntos de vista porque nuestra fe emerge es de las mismas escrituras creemos que es la palabra de Dios y eso solo lo produce el Espíritu Santo entonces que bendiciones y aporte muchas gracias dice por acá Dianita para leerles es ver la misericordia de Dios sabiendo que es todopoderoso también tener presente que nada podemos hacer sin Dios y sin depositar nuestra confianza en Él me recordó a José porque cada vez que algo le sucedía no era por José sino porque Dios estaba con él ¡Más maravilloso! ¡Más maravilloso!